Bienvenidos a un nuevo vídeo zarpado. ¿Estás listo para ver una hora de curiosidades? ¡Suscríbete porque empezamos ya! Los implantes mamarios suelen ser un tema de conversación interesante y uno de los más impresionantes son los de 4.000 cm2. Sin embargo, ¿hay más grande aún? Alegra, una mujer conocida en el ámbito de la cirugía estética, tiene implantes que alcanzan los 4.600 cm2. Estas cifras pueden parecer exageradas, pero reflejan la creciente tendencia hacia la personalización en la cirugía plástica. La búsqueda de la belleza puede llevar a decisiones sorprendentes y controversiales, generando un debate sobre los estándares de belleza en nuestra sociedad. La obra de Steven Novak es un ejemplo brillante de arte que juega con la percepción. Su pintura, portal, parece un simple cuadro a primera vista, pero al moverte de un lado a otro, comienza a cobrar vida de una manera mágica. Esta ilusión está hecha dentro de un acrílico que crea un efecto tridimensional. Si te asomas e introduces tu cabeza, parece que estás dentro de la pintura. Este tipo de arte no solo es entretenido, sino que también invita a la reflexión sobre la forma en que percibimos el mundo y el papel que juega el arte en nuestra experiencia visual. En 2004, Paul Walker, conocido por su papel en Rápido y Furioso, realizó un acto de bondad que pasó desapercibido para muchos. Compró en secreto un anillo de compromiso valorado en 9.000 dólares para un veterano de Irak. La pareja había estado discutiendo sobre su imposibilidad de pagarlo en una joyería, y al escuchar su conversación, Paul decidió intervenir. Pagó por el anillo y se fue sin que nadie lo notara, demostrando que la verdadera generosidad a menudo se manifiesta en actos desinteresados que no buscan reconocimiento. En 2015, un fanático de El Señor de los Anillos lanzó una campaña en Kickstarter con la ambiciosa idea de construir una réplica funcional de la ciudad icónica de la saga en el sur de Inglaterra. Esta campaña buscaba recaudar la increíble suma de 1.85.000 millones de dólares. Aunque la meta era extremadamente ambiciosa, el esfuerzo refleja la dedicación y la pasión que los fanáticos tienen por el mundo de la fantasía. La idea de crear un espacio físico que rinda homenaje a una historia tan querida es un testimonio del impacto cultural que tienen las obras de ficción en nuestras vidas. La termita reina es un insecto fascinante que puede alcanzar tamaños sorprendentes. Estas criaturas son fundamentales para sus colonias, ya que son las encargadas de reproducirse y mantener la población. El tamaño de una termita reina puede impresionar, ya que puede ser considerablemente más grande que las termitas obreras. Esto nos recuerda que incluso en el mundo de los insectos existen jerarquías y roles que son cruciales para la supervivencia de la especie. Imagina un evento en el que se rompe un récord de lanzamiento de arco a larga distancia. Una flecha fue lanzada a 337 metros. Este impresionante logro es testimonio de la destreza y la precisión de los arqueros. Este tipo de hazañas no solo requiere años de práctica, sino también un profundo conocimiento de la física detrás del tiro con arco. La mezcla de habilidad y fuerza convierte cada lanzamiento en un espectáculo digno de admirar, atrayendo la atención de entusiastas y curiosos por igual. El Montetor en Canadá ostenta la caída vertical más larga del mundo. Si te lanzaras desde la cima, caerías más de un kilómetro sin encontrar nada en el camino. ¿Y qué tal este pez con la cara más triste del mundo? Se llama Argiropletugas y parece un alma en pena. Algunas nubes raras, llamadas nubes cerradura, son tornados horizontales que apenas mantienen su forma durante minutos. Y los ojos de los cocodrilos son verdaderas maravillas anatómicas, con un tercer párpado que protege su globo ocular. ¿Has oído hablar de las mochilas de paracaídas? El sistema Sparks garantiza un aterrizaje seguro desde hasta mil metros de altura. Y el pompón en los gorros de los marineros franceses no es solo un adorno. Les ayudaba a evitar golpes en la cabeza mientras estaban en el mar. Conozcamos al artista Mr. Sticker, que crea tatuajes que parecen calcomanías, tan realistas que parecen despegarse de la piel. Y en el océano, un pulpo transparente nunca antes visto, el vitreledo Nella Richarris, ha sido filmado en raras ocasiones a profundidades extremas. La ciudad de San Malo, en Francia, presenta las mareas más altas de Europa, con casas diseñadas como barreras protectoras. Mientras tanto, en Papúa Occidental, la tribu Coruguay vive en casas en los árboles a 35 metros de altura, alejados de los depredadores. En cuanto a la fauna, el pepino de mar rosa puede medir de 10 a 30 centímetros y vive entre 450 y 5.500 metros de profundidad. También, la abeja melífera del Himalaya es la más grande del mundo, alcanzando hasta 3 centímetros de largo. Sorprendentemente, los científicos han descubierto una oruga que grita al ser tocada, un mecanismo de defensa fascinante. El artista Dark Young ha creado un altavoz que utiliza ferrofluido para visualizar patrones de música. Cada uno de estos datos revela un aspecto asombroso de nuestro mundo, recordándonos lo fascinante que puede ser la vida en todas sus formas. Las escaleras para entrar a la atracción House en Suecia son un espectáculo en sí mismas, y algunos lo hacen mejor que otros. ¿Sabías que John Lasseter, el exdirector creativo de Pixar, tiene su propia marca de vinos? Lanzó una edición limitada con imágenes de las películas que dirigió. Música. Los postres también tienen su magia. Imagina globos comestibles llenos de helio, hechos de azúcar y saborizantes de frutas. Incluso los cordones son comestibles. Puedes elegir si quieres tragarte el helio o no para que tu voz suene más aguda. Mientras muchos llegan a casa del trabajo en coche, autobús o tren, en Basilea, Suiza, algunos optan por navegar en el río, metiendo sus pertenencias en una bolsa y dejándose llevar por la corriente. Cada semana, alrededor de 15.000 euros se arrojan a la fuente de Trevi. El dinero se destina a Caritas, una organización sin fines de lucro que ayuda a los más necesitados. La ciencia también tiene su lugar en el mundo del deporte. Así es como prueban los gallos o moscas de badminton en un túnel de viento, asegurándose de que las plumas estén bien alineadas. Además, Yamefex, una compañía de efectos especiales, prepara autos que serán destruidos en las películas de acción. Hacen cortes y daños estratégicos para que la destrucción sea lo más épica posible. Cuando se trata de deshacerse de la basura en la Estación Espacial Internacional, simplemente la lanzan por la borda en una bolsa. No te preocupes, se desintegra en la atmósfera. En cuanto a los conejos, un binky es un salto en el que patean o giran en el aire cuando están muy felices. Los cangrejos violinistas machos realizan una danza sincronizada para mostrar su estado de salud a las hembras, mientras que la voz de Carlo Bonomi, el actor detrás de la voz de Pingu, nos hace sonreír. En el mundo de las curiosidades, la estatua de la unidad en India, con 182 metros de altura, es la más alta del mundo, pero pronto dejará de serlo con la inauguración de otras dos estatuas aún más grandes en 2023 y 2026. Si hablas de bicicletas, el estacionamiento más grande del mundo se encuentra en los Países Bajos, con capacidad para 2.500 bicicletas. Puedes perderte en él. Además, te invitamos a ver algunas imágenes finalistas de los Premios de Comedia Animal. Los esqueléticos comparativos entre una persona con sobrepeso y una de peso promedio son sorprendentes. En Praga hay un restaurante que funciona como una estación de tren, donde las bebidas y alimentos viajan sobre un tren directamente hacia tu mesa. Imagina un viaje en avión en un pequeño apartamento de lujo. Eso es exactamente lo que ofrecía Etihad Airways. Su servicio de The Residence, con un costo entre 30.000 y 65.000 dólares, incluía una cama doble, un salón y un baño privado. Todo el lujo en el aire. ¿Estás listo para un viaje al espacio? El MS Voyager te llevará a la estratosfera en una cabina con vista panorámica de 360 grados por la módica suma de 125.000 dólares. Y volviendo a la Tierra, las mesas de centro infinitas utilizan espejos y luces para crear ilusiones impresionantes. Valentín del Lug nos lleva en un viaje extremo por Turquía, deslizándose en su bicicleta entre globos aerostáticos. En 2008, el astronauta Ataco Doy lanzó un boomerang en el espacio. Un hito impresionante. ¿Y has visto cómo se prepara el maquillaje para el personaje Dedos en Merlina? La magia de la postproducción hace maravillas. La instalación artística de Julia Phillips en el Parque Highline de Nueva York es una invitación a experimentar la mirada del espectador a través de binoculares, mientras sus ojos son grabados y proyectados en una pantalla. Una experiencia única y reflexiva. Por otro lado, Shelby Counterman ha hecho de las cucarachas sus mascotas, cuidando de más de 4.000 de ellas. Y en el mundo del deporte, Barbot, un talentoso beatboxer, logra hacer 100 sonidos en solo 4.83 segundos. Una habilidad impresionante. La tecnología automotriz también avanza rápidamente. Mercedes-Benz ha desarrollado un auto sin volante ni pedales. controlado por joysticks. Este vehículo futurista parece sacado de una película de ciencia ficción. La lengua del pájaro carpintero. Así es como funciona la lengua de un pájaro carpintero. Esta nace desde su cráneo. El tiburón más pequeño. Esta pequeña criatura que estás viendo es la especie de tiburón más pequeña que existe. Fue descubierta en el Golfo de México en 2010 y apenas mide 14 centímetros. El asteroide que acabó con los dinosaurios. ¿Sabías que si el asteroide que acabó con los dinosaurios hubiera impactado 30 segundos más tarde, habría caído sobre el océano? Esto habría reducido considerablemente la fuerza del impacto. De haber sido así, no todos los dinosaurios se hubieran extinguido y el ser humano jamás hubiera existido. El vestido egipcio de más de 7.000 piezas. Este vestido egipcio, compuesto de más de 7.000 piezas individuales, fue encontrado en 1927 dentro de una tumba en Giza. Así es como luce ensamblado. El proceso de baño de los samuráis. Desde pequeños, a los samuráis se les inculca a hacer del baño de esta forma, con una pierna fuera del pantalón, en caso de ser atacados durante este vulnerable momento. Así, su movilidad no se verá comprometida y podrán levantarse a pelear. Las rayas y manchas de los felinos. Las rayas y manchas en el pelaje de los felinos y otros animales no se limitan solo a su pelo. Nacen desde su piel. Si les raparan y cortan todo su pelaje, aún podrías verlas. El lápiz. Más antiguo. Este es el lápiz más antiguo que existe. Fue encontrado en el tejado de una casa del siglo XVII y actualmente es parte de la colección privada de Faber-Castell. La mostaza contra los calambres. ¿Sabías que la mostaza ayuda a combatir los calambres? Una de las hipótesis de por qué se producen es debido a una mala interpretación de los nervios. La mostaza y otros alimentos, con un sabor fuerte, activan un grupo de receptores nerviosos en tu boca que estimulan y distraen a tu sistema nervioso, desactivando los impulsos que forman los calambres. La imaginación de los europeos del siglo XIII. Así es como los europeos del siglo XIII imaginaban a los animales africanos. Estas pinturas fueron hechas a partir de las historias que contaban los exploradores. Aquí puedes ver la representación de un cocodrilo, un león y un elefante. Estaban un poco perdidos. El dominio más caro del mundo. El dominio más caro de todo el mundo se vendió por 872 millones de dólares. El primer tipo de máquina expendedora fue inventado por un ingeniero griego llamado Herón de Alejandría en el siglo Primoro. Su máquina distribuía agua bendita en los templos a cambio de una moneda. Cuando alguien introducía una moneda, el peso de la moneda activaba un mecanismo que liberaba el agua. El queso más antiguo del mundo tiene más de 300-200 años. Los arqueólogos descubrieron un trozo de queso en una tumba egipcia que tiene más de 300-200 años. Este queso estaba tan bien conservado que los científicos pudieron identificarlo. Aunque ya no es comestible, este descubrimiento nos muestra que la gente ha estado haciendo y disfrutando del queso desde hace miles de años. El dinero de papel se inventó en China hace más de mil años, durante la dinastía Tang. Antes de eso, la gente usaba monedas de metal o incluso cosas como sal o especias para intercambiar bienes. El papel moneda se popularizó porque era más fácil de transportar que las pesadas monedas. El hielo seco no es agua, es dióxido de carbono congelado. Cuando se expone al aire, en lugar de derretirse como el hielo normal, se convierte directamente en gas, creando un efecto de humo blanco. Este fenómeno se llama sublimación y por eso el hielo seco se usa a menudo en efectos especiales para crear niebla. Antes de que existieran las calculadoras electrónicas, la gente usaba ábacos para realizar cálculos matemáticos. Un ábaco es un marco con cuentas que se deslizan en varillas. Aunque es un invento antiguo, algunas personas en todo el mundo todavía lo usan porque es una forma rápida y efectiva de sumar y restar. Las notas musicales que usamos hoy en día se basan en un sistema creado hace más de mil años por un monje llamado Guido de Arezzo. Él inventó un sistema de notación para enseñar a los cantores a leer música. Este sistema evolucionó con el tiempo y se convirtió en la base de la notación musical moderna. Los volcanes pueden estar activos durante miles de años. Algunos volcanes están activos durante mucho tiempo, como el volcán Stromboli en Italia, que ha estado en erupción casi continua durante más de 2.000 años. Los volcanes son aberturas en la corteza terrestre que permiten que el magma, gases y cenizas escapen del interior de la Tierra. Cuando una yegua, que es una mamá caballo, está lista para dar a luz, suele hacerlo de pie. Lo interesante es que el potro, o el bebé caballo, nace con las patas delanteras y la cabeza saliendo primero. Esto le permite aterrizar suavemente en el suelo, casi como si supiera que tiene que prepararse para correr. A los pocos minutos de nacer, el potro ya puede ponerse de pie y en poco tiempo comienza a caminar y trotar. Es increíble lo rápido que aprenden. La forma de las botellas de plástico. Las botellas de plástico con refresco tienen cinco relieves en la base. Las botellas de plástico con agua o jugo tienen el fondo casi plano, salvo por una pequeña curvatura. Esto no es azaroso. Una botella de plástico se fabrica colocando un tubo de plástico en un molde y metiendo un poco de aire en su interior para que se expanda hasta adoptar la forma necesaria. El problema es que en la base, la botella siempre tendrá un pliegue hacia afuera que le hará inestable. Para evitarlo, también envían algo de aire hacia adentro desde el fondo, creando ese pequeño pliegue en la base. Los fondos planos son frecuentes porque necesitan menos plástico, pero los refrescos y el agua con gas necesitan un tratamiento especial. Estos líquidos tienen una presión interna que puede empujar el plástico hacia afuera, lo que altera la base y la forma estable de la botella. Por eso, las botellas de refresco tienen una forma curvada. Gracias a esto, son más resistentes a la presión. Resistencia del plástico Curvado Dobla un papel normal y un tubo de papel. El segundo pondrá más resistencia. Del mismo modo, el plástico curvado es más resistente a cualquier presión. Los parches de control en el envase de papas fritas Echa un vistazo a tu bolsa de papas fritas. Probablemente encuentres estos pequeños círculos de colores. El fabricante los pone ahí para probar el diseño del envase. Se llaman parches de control de color. Los círculos no son de la misma paleta que el envase final. Se superponen para conseguir el resultado deseado. Entonces, ¿para qué los necesitan? Imaginemos que algo falla y la máquina imprime envases equivocadas. Eso sería mucho dinero desperdiciado. Estos parches de control están ahí para asegurarse de que la impresión final sea la correcta. Si no lo son, el fabricante sabrá con seguridad que el envase también tendrá errores. Estos parches permiten detectar un exceso o una falta de color y resolver el problema. El círculo en el envase de leche Si no encuentras estos círculos, no te preocupes. Probablemente los hayan cortado. Mira bien tu envase de leche. A menudo tienen un círculo hacia adentro en uno de los costados. Está ahí para que el envase sea más resistente y no se rompa si cae al suelo. Este círculo deja más espacio para que el líquido se expanda. Además, a medida que se acerca la fecha de caducidad, los microbios de la leche comienzan a expulsar algunos gases. Como cada vez hay más gases atrapados, la presión interna aumenta. El círculo se adapta a la expansión y evita que el envase estalle. El cabello humano crece más rápido durante la noche y pierde un promedio de 100 cabellos por día. Este proceso natural es parte del ciclo de crecimiento del cabello, que incluye fases de crecimiento, reposo y caída. La salud del cabello puede verse afectada por múltiples factores, incluidos la dieta y el cuidado personal. Conocer cómo funciona nuestro cuerpo puede ayudarnos a mantenernos saludables y a cuidar mejor de nuestra apariencia. Las caricaturas del pato Donald fueron vetadas en Finlandia porque no usaba pantalones. Esta peculiaridad cultural plantea preguntas sobre la percepción de la vestimenta y la moralidad en la sociedad. Las decisiones tomadas por los censores pueden parecer curiosas, pero reflejan un enfoque más amplio sobre las normas culturales y las expectativas de conducta en diferentes contextos sociales. Un estornudo viaja desde tu boca y nariz a 965 kilómetros por hora. Este fenómeno físico es un recordatorio asombroso de la potencia de nuestro cuerpo. El estornudo no solo es una reacción natural para expulsar irritantes, sino que también puede ser una vía de transmisión de enfermedades. La rapidez con la que viaja el aire durante un estornudo nos invita a considerar la importancia de la higiene y la salud pública. Estudios revelan que 100 tazas de café consumidas en un lapso de 4 horas pueden causar la muerte. Este dato extremo destaca los peligros de la cafeína en grandes cantidades. Mientras que muchas personas disfrutan de los beneficios energizantes del café, es crucial tener en cuenta los riesgos asociados al consumo excesivo. La moderación y la conciencia sobre nuestros hábitos de consumo son esenciales para mantener un estilo de vida saludable. Las cucarachas pueden vivir sin cabeza durante una semana. Esta capacidad extraordinaria resalta la adaptabilidad y resiliencia de estos insectos. La anatomía de las cucarachas les permite sobrevivir en condiciones extremas, lo que las convierte en un tema de estudio fascinante en la biología. Este dato también nos lleva a reflexionar sobre la supervivencia en la naturaleza y las adaptaciones sorprendentes que han desarrollado los organismos vivos. La cáscara de un plátano es la parte más rica en potasio. Este hecho nutricional puede sorprender a muchos, ya que comúnmente consumimos la parte interior de la fruta. El potasio es esencial para la salud y conocer más sobre los nutrientes que contienen los alimentos que consumimos puede ayudarnos a tomar decisiones más informadas sobre nuestra dieta. Además, esta curiosidad sobre el plátano nos invita a explorar la riqueza nutricional de las partes que a menudo desechamos. En Nueva Zelanda es ilegal llevar un perro de paseo en una bicicleta. Esta legislación peculiar refleja un enfoque único hacia la seguridad y el bienestar de los animales. Mientras que en muchas partes del mundo es común ver a perros acompañando a sus dueños en bicicletas, esta norma establece un límite que tiene como objetivo proteger tanto a los animales como a los ciclistas. Las leyes sobre mascotas varían enormemente de un lugar a otro y comprender estas diferencias puede enriquecer nuestra apreciación de las diversas culturas y prácticas en todo el mundo. Si te está gustando, dale like y continuamos. Las palomas pueden reconocer rostros humanos. Este dato sorprendente pone de relieve la inteligencia de estas aves, que a menudo son subestimadas. La capacidad de las palomas para recordar y distinguir entre diferentes rostros tiene implicaciones interesantes para la comprensión de la cognición animal y las relaciones entre especies. La conexión entre los humanos y las aves puede ser más profunda de lo que muchos imaginan, desafiando nuestras nociones sobre la inteligencia en el reino animal. El agua puede hervir y congelarse al mismo tiempo. Este fenómeno, conocido como el punto triple del agua, ocurre bajo condiciones específicas de presión y temperatura. La comprensión de este concepto físico es fundamental para las ciencias naturales y la ingeniería. El estudio del agua y sus propiedades nos ayuda a entender mejor el mundo que nos rodea y los procesos que rigen la vida en nuestro planeta. Los cangrejos pueden caminar en cualquier dirección, pero lo hacen más comúnmente hacia los lados. Este rasgo distintivo es un ejemplo de la adaptabilidad y la evolución en la naturaleza. La forma en que los cangrejos se mueven les permite evadir a los depredadores y navegar por su entorno de manera eficiente. La diversidad de movimientos en el reino animal es fascinante y subraya la variedad de estrategias de supervivencia que han desarrollado los diferentes organismos a lo largo del tiempo. Pedigree ha lanzado una iniciativa innovadora en la que colocan a un perrito frente a una orquesta y los músicos tocan al ritmo de los movimientos de su cola. A medida que el perrito se emociona o mueve la cola más rápido, la música se vuelve más intensa. Este divertido experimento no solo ofrece una experiencia musical interactiva, sino que también recauda fondos para ayudar a perritos en situaciones vulnerables. Una idea creativa que combina música y amor por los animales. ¿Sabías que puedes verificar tu nivel de hidratación pellizcando la piel de tus nudillos? Si la piel vuelve a su lugar rápidamente, significa que estás bien hidratado. Si tarda en regresar, puede ser una señal de que necesitas beber más agua. Este sencillo truco es muy útil para mantener un control sobre tu hidratación, especialmente en días calurosos o cuando estás realizando actividad física. ¿Has visto el control especial de Deadpool para Xbox? En la parte de atrás tiene detalles únicos que reflejan el estilo sarcástico y divertido del personaje. Este control es perfecto para los fanáticos de Deadpool que buscan algo que combine con su pasión por los videojuegos y su sentido del humor. Además, tiene un diseño ergonómico que lo hace cómodo de usar, haciendo que las largas sesiones de juego sean más entretenidas. Wiesling Diesel decidió atar un motor de 7.000 caballos de fuerza a una rueda de patio de recreo. Aunque al principio le tomó un tiempo alcanzar velocidad, una vez que comenzó a moverse, la rueda se volvió casi imparable. Este experimento, aunque arriesgado, mostró el increíble poder de la maquinaria. Sin embargo, no es algo que se recomendaría intentar en casa, ya que podría ser peligroso manejar tanto poder sin las precauciones adecuadas. En algunos lugares de Estados Unidos, es posible que tu mascota sea legalmente tu testigo en una boda. Aunque suene inusual, las mascotas pueden firmar con su patita, convirtiéndose en parte oficial de la ceremonia. Para muchos, sus mascotas son parte esencial de sus vidas, por lo que tenerlas presentes en un momento tan importante como una boda tiene mucho sentido. Es un detalle adorable y simbólico que muchos dueños de mascotas han adoptado. Mohamed Sofi y sus amigos han creado unas animaciones tan sorprendentes que logran engañar a tu mente. Sus efectos visuales juegan con la percepción de la realidad, generando ilusiones ópticas que son difíciles de creer. Estas animaciones han ganado popularidad en redes sociales, donde los usuarios quedan maravillados por lo que ven. A través de movimientos suaves y transiciones inesperadas, logran crear un mundo donde lo imposible parece real. Esta es una de las mejores campañas de publicidad que he visto recientemente. El jugador Shohei Otani accidentalmente rompió el panel LED de una pantalla al hacer un home run. La marca decidió usar esto como publicidad, y para conmemorar el momento, sacaron esta lata de edición especial. Este tipo de creatividad en las campañas publicitarias no solo llama la atención, sino que también crea un vínculo emocional con los consumidores. ¿Recuerdas el juego del dinosaurio de Google? Pues han sacado una nueva versión en la que puedes modificarlo. Puedes elegir tu propio personaje, los obstáculos y el fondo. Esto agrega un nivel de personalización y diversión al juego clásico, permitiendo a los jugadores disfrutar de una experiencia única y personalizada. Es genial ver cómo los desarrolladores de juegos continúan innovando y ofreciendo nuevas formas de interactuar con los clásicos. Minmeo es un artista de papel. Mira cómo diseña, imprime, recorta y pega. Este modelo es la escala de Majin Buu. Su nivel de paciencia y detalle es increíble. Los artistas de papel como Minmeo demuestran que el arte puede tomar muchas formas, utilizando materiales simples para crear obras complejas y bellas. Este tipo de creatividad inspira a otros a explorar sus habilidades artísticas. ¿Sabías que existen este tipo de zapatos de tacón que tienen un compartimento en la suela? Puedes guardar el tacón por si te cansas. Este diseño innovador combina estilo y comodidad, permitiendo a las usuarias disfrutar de sus zapatos sin sacrificar su bienestar. La moda a menudo se encuentra en la intersección de la funcionalidad y la estética. Y este tipo de inventos demuestra que ambas pueden coexistir. Él es Clarence Nash, el creador de la voz del pato Donald. Hacía estos sonidos atrapando aire en su boca, logrando un efecto icónico que todos conocemos. La voz de Donald es uno de los elementos que lo ha hecho tan memorable a lo largo de los años. Este tipo de talentos vocales son raros y nos recuerdan la importancia de la creatividad en el entretenimiento. Cualquier persona puede cambiar el color de las luces de esta torre mediante una aplicación. Se trata de una instalación artística que aparece de vez en cuando en algunas ciudades de Europa. Este tipo de arte interactivo no solo embellece el espacio urbano, sino que también permite a las personas participar activamente en su entorno. La tecnología se está convirtiendo en una herramienta poderosa para los artistas contemporáneos. Mira lo que encontraron en la tapa de un ataúd en Egipto. Es Marge Simpson. Se parece, pero no lo es. Esta es la representación de Tadi East, la hija de un importante sumo sacerdote. Lo curioso es que comparten el mismo color de piel, ropa y cabello. Este hallazgo arqueológico es un recordatorio fascinante de cómo la cultura popular puede entrelazarse con la historia antigua, generando curiosidad e interés en el pasado. En China, los niños aprenden en la escuela sobre la importancia de la educación y cómo se aplica en la vida cotidiana. Las metodologías de enseñanza varían de un país a otro, y en China, el énfasis en la disciplina y el estudio puede ser particularmente fuerte. La educación es un pilar fundamental para el desarrollo personal y social, y cada cultura tiene su propia forma de valorar este aspecto. En Corea del Sur, existe una tendencia única, los conciertos del sueño. En lugar de asientos, ofrecen camas, y varios artistas tocan música y sonidos relajantes mientras las personas se relajan. ¿Quién no querría disfrutar de un espectáculo así, con la posibilidad de quedarse dormido mientras te envuelven en melodías suaves? Imagina tener un aparato que te permite escanear tus dientes de manera precisa con inteligencia artificial desde la comodidad de tu hogar. Eso ya es posible, y es una manera innovadora de cuidar nuestra salud dental. Sin embargo, ten cuidado con las bacterias en las latas de bebida. Estudios han mostrado que contienen más bacterias de las que pensamos, incluso después de limpiarlas. Es un recordatorio de que siempre debemos ser cautelosos con lo que consumimos. Ahora, un dato curioso. Cuando observamos un grano de maíz estallar, el fenómeno es fascinante. La corteza de las piñas es increíblemente resistente al calor. Cuando le aplican una bola de hierro a 1000 grados Celsius, casi no pasa nada. Quizás los bomberos deberían considerar trajes hechos de cáscara de piña para protegerse. Si te apetece preparar crepas pero no tienes una crepera, no te preocupes. Hay formas creativas de hacerlas sin necesidad de utensilios especiales. Así que, anímate a experimentar en la cocina. Y finalmente, imagina a Chewbacca de Star Wars sin pelo. Una visión divertida, ¿verdad? También, el nuevo robot de microcirugía de Sony está revolucionando el mundo médico. Realizando operaciones delicadas en tejidos pequeños como venas y nervios, con una precisión impresionante. El apellido más común del mundo es Wang, con alrededor de 107 millones de personas llevándolo. En el mundo hispanohablante, el apellido más común es García, que se encuentra en el puesto número 47 a nivel global. Una interesante manera de ver la diversidad cultural a través de los apellidos. ¿Sabías que alrededor de 3 millones de embarcaciones se han hundido en el océano? Esto significa que todos los restos de estos barcos se encuentran en algún lugar en las profundidades del mar. No son solo desechos, ya que en muchos de estos barcos hundidos se hallan tesoros inimaginables, con millones de artículos, joyas y otros tesoros. Se estima que en el océano hay alrededor de 60.000 millones de dólares en tesoros perdidos. Creo que me mudaré a la playa y empezaré a buscar alguno de ellos. Durante décadas, los científicos han registrado un misterioso y solitario sonido en las profundidades del mar. Y recientemente se descubrió que este sonido es emitido por una ballena macho que intenta comunicarse con otras ballenas. Sin embargo, existe un problema. Esta ballena nació con un defecto que hace que emita sonidos a una frecuencia de 50 y... Mientras que las otras ballenas de su especie se comunican a una frecuencia mucho más baja. Por lo tanto, por más que intente comunicarse, tristemente, nadie escucha su llamado. Gracias a que los humanos estamos contaminando el planeta a un ritmo alarmante, el calentamiento global es una realidad inminente. Al aumentar las temperaturas, los casquetes polares comienzan a derretirse. Y esto provoca que el nivel del agua empiece a subir. Hoy en día, el océano ha subido aproximadamente 20 centímetros en comparación a cómo era hace 100 años. Y si seguimos a este ritmo, el nivel podría elevarse hasta 66 metros. Literalmente, muchas de las playas y ciudades costeras estarían sumergidas bajo el agua. De hecho, si reflexionamos un momento y nos sacamos de nuestra burbuja de aire, nos daremos cuenta de que la mayoría de nuestro planeta está sumergido en completa oscuridad. Y lo más escalofriante es que no sabemos lo que se encuentra dentro de ella. Así que, respetemos el océano, ya que en él pueden existir respuestas a muchas de nuestras preguntas. En vez de mirar hacia otros lados, cuida y respeta nuestros mares. ¿Sabías que el logo de Nike solo le costó a la marca 35 dólares? Este icónico símbolo fue diseñado por una estudiante de diseño gráfico que recibió 2,50 por hora y completó el trabajo en 17 horas y media. Este es un recordatorio de cómo las grandes ideas pueden surgir de modestos comienzos. A pesar de la baja inversión inicial, el logo de Nike se ha convertido en uno de los más reconocidos y valorados en el mundo. Con el tiempo, cuando la empresa se hizo pública, la estudiante recibió 500 acciones como compensación, que hoy valen alrededor de un millón de dólares. Este giro de la historia destaca no sólo la fortuna que puede generar una idea creativa, sino también la importancia de reconocer y valorar el trabajo de los diseñadores y creativos. La historia del logo de Nike se ha convertido en un ejemplo inspirador para aquellos que buscan hacer su marca en el mundo del diseño y los negocios, demostrando que la creatividad y la visión pueden llevar a resultados extraordinarios. Los wombats son unos animales fascinantes que utilizan su trasero para defenderse de los depredadores. Cuando se enfrentan a una amenaza, estos marsupiales huyen hacia su madriguera y tapan la entrada con su trasero. Sus posaderas están reforzadas con cartílago, lo que les permite resistir el ataque de los depredadores. Si el intruso logra entrar, los wombats pueden aplastarlo con su trasero, una táctica sorprendentemente efectiva. Este comportamiento no sólo revela la inteligencia y adaptabilidad de los wombats, sino que también muestra cómo la evolución ha dotado a diferentes especies de características únicas para sobrevivir en la naturaleza. La defensa de los wombats es un claro ejemplo de cómo los animales han desarrollado estrategias innovadoras para enfrentar amenazas. Y nos recuerda que la naturaleza está llena de sorpresas. En 2019, Burger King lanzó una iniciativa innovadora en la Ciudad de México, donde los conductores atrapados en el tráfico podían ordenar una hamburguesa utilizando la app de la compañía. Este servicio, que ofrecía la comodidad de recibir la comida directamente en su vehículo, fue un gran éxito. En una ciudad donde el tráfico es un desafío constante, esta solución permitió a los amantes de la comida rápida disfrutar de sus hamburguesas sin tener que salir de su coche. La idea no solo fue bien recibida por los consumidores, sino que también demostró la capacidad de las empresas para adaptarse a las necesidades de sus clientes en un entorno urbano complicado. La combinación de tecnología y servicio al cliente es esencial en el mundo actual, y la iniciativa de Burger King es un claro ejemplo de cómo la innovación puede mejorar la experiencia del consumidor y contribuir al éxito de una marca. Esto que estás viendo no es lluvia, es orina de cigarra. Bueno, en realidad, no es orina en el sentido estricto de la palabra. Este tipo de insectos succionan azúcares de los árboles y expulsan el exceso en forma líquida. Cuando un árbol está muy poblado de estos insectos, parece que llueve. Este fenómeno no solo es curioso, sino que también pone de relieve la interconexión entre los insectos y el ecosistema. Las cigarras juegan un papel crucial en la cadena alimentaria, y su presencia indica un ambiente saludable. Además, este comportamiento resalta cómo los insectos pueden influir en el entorno de maneras sorprendentes. Así que la próxima vez que veas algo que parece lluvia, presta atención. Podría ser un espectáculo natural relacionado con las cigarras y su forma única de interactuar con el mundo que les rodea. Los pelícanos son aves fascinantes, pero su forma de pescar es aún más sorprendente. Al ver a un pelícano zambullirse en el agua para atrapar un pez, es fácil pensar que simplemente están buscando alimento. Sin embargo, tienen una técnica increíble. Al zambullirse, sus grandes picos se expanden, formando una especie de red que atrapa a los peces. Este comportamiento no solo les ayuda a obtener alimento, sino que también les permite ser eficientes en su caza, lo que es esencial para su supervivencia en la naturaleza. ¿Sabías que las cebras son en realidad de un color marrón? Sus icónicas rayas blancas no son un resultado de su color base, sino más bien de la falta de pigmentación en las áreas de sus rayas. Al nacer, las cebras tienen un pelaje marrón y son las rayas que desarrollan a medida que crecen. Este patrón único no solo las hace visualmente interesantes, sino que también les ayuda a camuflarse en su hábitat natural, confundiéndose con la vegetación y el movimiento de su manada. Cuando piensas en el aceite de oliva, probablemente imagines su uso en ensaladas y cocina. Sin embargo, el aceite de oliva tiene un lugar destacado en la historia de muchas culturas. Utilizado durante miles de años, ha sido un símbolo de paz y prosperidad y se ha asociado con rituales religiosos. En la antigua Grecia, los atletas eran ungidos con aceite de oliva antes de competir, como símbolo de victoria. Así que la próxima vez que uses aceite de oliva, recuerda su rica historia y su importancia en diversas culturas a lo largo del tiempo. Los gatos son conocidos por su agilidad, pero lo que muchos no saben es que su cuerpo está diseñado de manera única para cazar. Tienen un sentido del equilibrio excepcional gracias a su oído interno, lo que les permite caer de pie casi siempre. Este instinto, llamado reflejo de enderezamiento, se activa automáticamente, lo que significa que, incluso desde grandes alturas, pueden aterrizar sin sufrir daños. Esto es especialmente útil en la naturaleza, donde deben ser ágiles para sobrevivir y cazar. Disney a menudo utiliza animales y objetos inanimados como referencias para crear personajes. Por ejemplo, la bestia de la bella y la bestia se basa en una combinación de varios animales. Tiene la melena de un león, la barba de un búfalo, los colmillos de un jabalí y características humanas. Es un ejemplo fascinante de cómo los animadores integran diferentes elementos para dar vida a sus personajes. Si alguna vez sientes un déjà vu al ver películas de Disney, no te preocupes, no estás perdiendo la cordura. Disney era conocido por reciclar escenas. Un ejemplo notable es la danza final en La bella y la bestia, que es muy similar a una escena en La bella durmiente. Aunque a estas alturas muchos conocen este secreto, hay que recordar que en el pasado animar era un proceso laborioso. Antes de la era digital, los animadores debían dibujar 24 cuadros por segundo, por lo que recurrían a escenas genéricas para ahorrar tiempo. Aunque las películas de Disney no se caracterizan por tener combates ni muertes, es sorprendente saber que la princesa con más muertes a su nombre no es un villano, sino Mulán. En su primera película, ella usa un cañón para crear una avalancha que entierra a 2.000 hombres a caballo. Así, Mulán técnicamente es responsable de 4.000 muertes, un dato que puede impactar tu infancia. En Alemania, los conductores muestran una actitud ejemplar ante los embotellamientos. Cuando se presentan con gestiones en las carreteras, estos automovilistas tienen la cortesía de colocar sus vehículos en la orilla del camino. Este gesto permite que los vehículos de emergencia puedan pasar sin problemas, asegurando que los servicios de salud y rescate lleguen a su destino lo más rápido posible. Este comportamiento refleja una importante conciencia social y un sentido de responsabilidad hacia la comunidad. Además, en situaciones donde hay niños implicados en un accidente automovilístico, la policía tiene una dulce costumbre. Regalan osos de peluche a los pequeños afectados. Este gesto no solo sirve para calmar a los niños, sino que también proporciona un sentido de consuelo en un momento de crisis. Estos actos muestran cómo un simple gesto de amabilidad puede tener un impacto significativo en la vida de los demás y resalta la importancia de la solidaridad en nuestra sociedad. Desde 2001, todas las pelotas utilizadas en el campeonato de tenis de Wimbledon han tenido un segundo propósito muy especial. En lugar de ser desechadas, estas pelotas son reutilizadas para crear pequeñas casas para ratones de campo. Esta iniciativa no solo es creativa, sino también sostenible. Las casas para los ratones son a prueba de agua, proporcionando un refugio seguro y cálido para estos pequeños roedores. Al reutilizar las pelotas, se evita la acumulación de desechos plásticos y se proporciona un hogar a los ratones, ayudando a mantener el equilibrio en el ecosistema. Esta acción muestra cómo incluso las pequeñas decisiones pueden contribuir a un planeta más saludable. Además, es un recordatorio de que debemos ser más conscientes de cómo tratamos nuestros recursos y cómo podemos hacer un uso más responsable de ellos. Las tortugas marinas bebés tienen un comportamiento fascinante al momento de nacer. Antes de eclosionar, las crías más desarrolladas envían señales a los otros huevos, lo que les indica que es el momento de romper la cáscara y salir al océano. Este acto de comunicación es un ejemplo claro de cómo estas criaturas trabajan en conjunto desde el inicio de sus vidas, un comportamiento que a menudo se pasa por alto. La sincronización de las eclosiones asegura que todas las crías puedan hacer su camino hacia el agua al mismo tiempo, aumentando sus posibilidades de sobrevivir a los depredadores en la playa. A pesar de las adversidades y peligros que enfrentan, estas pequeñas tortugas son un símbolo de resiliencia y tenacidad. Esta experiencia nos recuerda la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo, incluso en las primeras etapas de la vida. Ahora, eres un poco más sabio. La Tierra es el único planeta conocido que tiene agua en estado líquido. Aunque otros cuerpos celestes en nuestro sistema solar presentan indicios de agua como Marte y algunas lunas de Júpiter y Saturno, la Tierra es el único lugar donde se ha confirmado la existencia de agua líquida en grandes cantidades. Esta característica no solo es fundamental para la vida, sino que también influye en el clima y en los ecosistemas globales. El ciclo del agua El ciclo del agua es un proceso continuo que involucra varias etapas, evaporación, condensación y precipitación. Este ciclo es vital para la vida en nuestro planeta y regula el clima de maneras complejas. Evaporación El agua de océanos, ríos y lagos se evapora debido al calor del sol, convirtiéndose en vapor de agua. Este proceso es esencial porque permite que el agua vuelva a la atmósfera. Condensación A medida que el vapor de agua asciende, se enfría y se condensa en pequeñas gotas formando nubes. Este proceso es crucial para la formación de precipitaciones. Precipitación Cuando las nubes se vuelven lo suficientemente pesadas, el agua cae de nuevo a la Tierra en forma de lluvia, nieve o granizo. Este retorno del agua a la superficie terrestre reinicia el ciclo. El ciclo del agua no solo es importante para el suministro de agua dulce, sino que también regula las temperaturas y ayuda a distribuir nutrientes esenciales por todo el planeta. Por ejemplo, las lluvias son fundamentales para la agricultura, ya que proporcionan el agua necesaria para cultivar alimentos. La escasez de agua A pesar de que el agua cubre aproximadamente el 71% de la superficie terrestre, solo alrededor del 2.5% es agua dulce. De esta cantidad, una gran parte está atrapada en glaciares y casquetes polares, lo que significa que solo una pequeña fracción está disponible para el consumo humano. La escasez de agua es un problema creciente en muchas partes del mundo. Factores como el cambio climático, el crecimiento poblacional y la contaminación están contribuyendo a esta crisis. En regiones áridas y semiáridas, como el norte de África y partes del Medio Oriente, las tensiones sobre los recursos hídricos son cada vez más evidentes. Además, la gestión ineficiente del agua, el uso excesivo en la agricultura y la falta de infraestructura adecuada para su distribución agravan aún más el problema. Se estima que para 2025, dos tercios de la población mundial podrían vivir en condiciones de escasez hídrica. La biodiversidad de la Tierra es asombrosa. La Tierra alberga aproximadamente 8.7 millones de especies de seres vivos, según estimaciones científicas. De estas, alrededor del 86% aún no han sido descubiertas o descritas. La biodiversidad no solo incluye animales y plantas, también abarca microorganismos, hongos y otros organismos que desempeñan roles cruciales en sus ecosistemas. La selva amazónica La selva amazónica es uno de los lugares más biodiversos del planeta, albergando aproximadamente el 10% de todas las especies conocidas. Este vasto ecosistema no solo es un refugio para innumerables especies, sino que también actúa como un regulador climático global. La Amazonía absorbe grandes cantidades de dióxido de carbono y libera oxígeno, lo que la convierte en un pulmón vital para el planeta. Sin embargo, enfrenta amenazas graves debido a la deforestación impulsada por la agricultura, la minería y la explotación maderera. La pérdida de la selva amazónica no solo afecta a las especies que dependen de ella, sino que también tiene repercusiones globales. La reducción de bosques contribuye al cambio climático al liberar carbono almacenado y disminuir la capacidad del planeta para absorber gases de efecto invernadero. La importancia de la biodiversidad La biodiversidad es crucial para el equilibrio de los ecosistemas. Cada especie juega un papel único en su hábitat. Contribuyen a procesos como polinización. Insectos como abejas y mariposas son esenciales para polinizar muchas plantas, lo que permite la producción de frutas y semillas. Descomposición Organismos como hongos y bacterias descomponen materia orgánica, reciclando nutrientes esenciales que benefician a otras formas de vida. Control de plagas Predadores naturales ayudan a mantener bajo control las poblaciones de plagas, reduciendo así la necesidad de pesticidas químicos. La pérdida de biodiversidad puede llevar a la degradación del medio ambiente y afectar la seguridad alimentaria. Cuando las especies desaparecen, los ecosistemas se vuelven menos resilientes ante cambios ambientales y más vulnerables a enfermedades y plagas. Las lenguas del mundo son increíblemente diversas. Se estima que hay entre 6.000 y 7.000 lenguas diferentes en el mundo. Sin embargo, muchas de ellas están en peligro de extinción. Las lenguas no solo son herramientas de comunicación, sino que también reflejan la cultura y la identidad de los pueblos. La lengua más hablada. El chino mandarín es la lengua más hablada del mundo, con más de 1.000 millones de hablantes nativos. Le siguen el español y el inglés, que también tienen una gran cantidad de hablantes a nivel global. La diversidad lingüística es rica. Por ejemplo, en Papua Nueva Guinea se hablan más de 800 lenguas diferentes. El peligro de la extinción lingüística. Cada dos semanas, una lengua desaparece en el mundo, lo que significa que se pierden no solo palabras, sino también historias y tradiciones culturales únicas. La preservación de las lenguas en peligro es esencial para mantener la diversidad cultural. Los récords del mundo son sorprendentes. Desde el libro Guinness de los récords hasta los logros individuales, el mundo está lleno de hazañas impresionantes y extrañas. La persona más alta del mundo, Robert Wadlow, conocido como el gigante de Alton, medía 2.72 metros, 8 pies 11 pulgadas y sigue siendo la persona más alta registrada en la historia. Su altura fue causada por una hiperplasia en la glándula pituitaria, lo que resultó en un crecimiento excesivo. El animal más rápido. El halcón peregrino es el animal más rápido del mundo, alcanzando velocidades de hasta 240 kilómetros en picada. Este impresionante velocista utiliza su velocidad para cazar aves en vuelo. La comida más cara. El queso pule, hecho a partir de leche de burra en Serbia, se considera uno de los quesos más caros del mundo, con un precio que puede alcanzar hasta 1.000 bols por kilogramo, debido a su escasez y al complicado proceso de producción. Las maravillas arquitectónicas son asombrosas. Las construcciones humanas han dejado una huella impresionante en el planeta, desde las pirámides de Egipto hasta el Taj Mahal. La Gran Muralla China. La Gran Muralla China, que se extiende por más de 21.000 kilómetros, es una de las estructuras más grandes jamás construidas por el ser humano. Su construcción comenzó en el siglo VII a Entis y Sistos y se extendió durante varias dinastías. Aunque se construyó principalmente para protegerse contra invasiones, hoy es un símbolo del ingenio humano, Machu Picchu. Machu Picchu, la antigua ciudad inca en Perú, es un sitio arqueológico que atrae a millones de turistas cada año. Su ubicación en las montañas andinas y su arquitectura avanzada la convierten en una maravilla del mundo moderno. A pesar de su popularidad, muchos aspectos sobre su propósito original siguen siendo un misterio. La Sagrada Familia. La Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, diseñada por Antón y Gaudí, ha estado en construcción desde 1882 y no se espera que se complete hasta al menos 2026. Este templo expiatorio combina estilos góticos y modernistas y es un símbolo icónico de la ciudad. El Día de los Muertos en México. Esta celebración única honra a los difuntos con ofrendas, calaveras decorativas y festividades coloridas. Es un momento para recordar a los seres queridos que han partido y celebrar su vida con alegría en lugar de tristeza. La Semana Santa en España. Las procesiones de Semana Santa en España son famosas por su solemnidad y belleza. Cada región tiene sus propias tradiciones, pero todas comparten un profundo sentido religioso y cultural. El Festival Holi en India. El Festival Holi, conocido como el Festival de los Colores, celebra la llegada de la Primavera con música, danzas y lanzamientos de polvos coloridos entre amigos y familiares. Es una celebración vibrante que simboliza la victoria del bien sobre el mal. Sushi en Japón. El sushi es uno de los platos más emblemáticos de Japón, hecho con arroz sazonado y pescado crudo o mariscos. Existen muchas variedades, desde nigiri hasta maki, cada una con su propia preparación y presentación. Tacos en México. Los tacos son un alimento básico en la cocina mexicana, con una variedad infinita de rellenos que incluyen carne, frijoles, verduras y salsas picantes. Cada región tiene sus propias versiones tradicionales que reflejan ingredientes locales. Pasta en Italia. La pasta italiana es famosa en todo el mundo por su versatilidad y sabor. Desde espaguetis hasta raviolis, cada tipo tiene su propia historia y forma única de preparación. Aurora boreal. La aurora boreal es un fenómeno natural que ilumina el cielo nocturno con colores vibrantes, visible en regiones polares debido a la interacción entre el viento solar y la atmósfera terrestre. Este espectáculo visual es considerado uno de los más bellos del planeta. Erupciones volcánicas Las erupciones volcánicas pueden ser devastadoras, pero también crean paisajes impresionantes y fértiles, terrenos para la agricultura. Volcanes como el Monte Vesubio han dejado huellas indelebles en la historia humana. Tormentas eléctricas Las tormentas eléctricas son fenómenos meteorológicos fascinantes que producen rayos y truenos espectaculares. Se estima que hay alrededor de 100 rayos por segundo en todo el mundo. Las pirámides de Egipto Las pirámides han fascinado a generaciones debido a su tamaño monumental y los misterios que rodean su construcción. Aún no se comprende completamente cómo se lograron construir con la tecnología limitada de la época. Stonehenge Este antiguo monumento megalítico en Inglaterra sigue siendo objeto de especulación sobre su propósito original que podría haber sido religioso o astronómico. El manuscrito Voynich El manuscrito Voynich es un libro antiguo escrito en un idioma desconocido e ilustrado con extraños dibujos botánicos y astronómicos. Lo que ha desconcertado a criptógrafos e historiadores durante siglos. La ciencia revela secretos sorprendentes. La investigación científica continúa desentrañando los misterios del universo revelando verdades que desafían nuestra comprensión y amplían nuestros horizontes. Desde la complejidad del ADN humano hasta los enigmas de la materia oscura y la teoría del Big Bang cada descubrimiento nos acerca un poco más a entender nuestro lugar en el cosmos. El ADN humano es un fascinante mosaico de información genética que define quiénes somos. Con un 99.9% de similitud entre todos los seres humanos la pequeña fracción restante es lo que nos hace únicos. Este pequeño porcentaje es responsable de nuestras características físicas como el color de ojos la textura del cabello y, en algunos casos, incluso aspectos de nuestra personalidad. La secuenciación del genoma humano ha permitido a los científicos identificar genes asociados con diversas enfermedades lo que ha revolucionado la medicina personalizada. Por ejemplo, tratamientos específicos pueden ser diseñados para atacar células cancerosas basándose en las mutaciones genéticas presentes en un individuo. Comparte con tus amigos inteligentes y cuéntame qué curiosidad te dejó más impresionado. Recuerda dejarnos en los comentarios tus sugerencias para el próximo episodio. Ten en mente que debe ser un tema educativo pero, al mismo tiempo, interesante. Hasta la próxima.